Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Bonito miércoles a todo el mundo, ya estoy otra vez por aquí Como ya sabéis, ya os dije que un miércoles al mes tocaba vídeo en el apartado de maternidad y aquí estoy El mes pasado colgué un vídeo en el que hablaba sobre la lactancia sobre mi experiencia con la lactancia que bueno, si no lo habéis visto os invito a verlo que está en este mismo apartado de maternidad y bueno, si no os dejo por aquí el link, por aquí abajo, para que podáis ir a verlo y hoy, como veis, sí que he podido sacar tiempo para grabar y haceros un vídeo así, cara a cara es decir, un vídeo un poco más trabajado y no un vídeo cocinando y explicando mi lactancia como es el anterior que está muy bien porque os doy la misma la información pero tuve que hacerlo así por, bueno, problemas de logística y os comenté porque no tenía mucho tiempo y quería subiros vídeos sí o sí no os quería dejar sin vídeo entonces lo hice de esa manera pero hoy sí que he podido sacar tiempo y he dicho, vamos, me siento hacemos un vídeo chulo hacemos un vídeo más trabajado y hacemos un vídeo más serio por decirlo de alguna manera y no tan a lo rápido y cotidiano así mal hecho que no es que esté mal hecho pero para mí sí entonces prefiero hacerlo así creo que es mejor, ¿no? y he querido cambiar un poco la dinámica y no hacer el típico vídeo informativo de algún tema sino que os he traído un haul, ¿vale? donde os enseño la decoración del primer cumpleaños de Araya yo sé que esto, la verdad, es que puede ser interesante porque, no sé, cuando los bebés, nuestros hijos o nuestras hijas cumplen un año es como súper especial, ¿no? es el primer año, queremos celebrarlo por todo lo alto que sí que es verdad que también este año justamente, 2020 nos estás dando bastante por saco, ¿vale? a ver si salimos de todo esto esperemos que sí un poco de esperanza un poco de positividad pero la verdad es que nos gustaría celebrarlo de otra manera es decir, bueno con toda la familia, ¿no? juntarnos, pues, mucha más gente celebrarlo, pues, eso, más a lo grande, ¿no? pero, bueno no ha podido ser entonces, igualmente nosotros hemos querido celebrarlo sí o sí eso está claro su velita la va a soplar va a tener sus regalos y al menos nos vamos a poder juntar con seis personas que van a ser, pues, nada mis suegros mi madre y mi hermana y, bueno, Dani y yo y Araya entonces, pues, bueno al menos sí que es verdad que toda esta decoración la compramos mucho antes de toda esta situación me refiero a la situación en la que estamos que los fines de semana no nos dejan movernos a otro municipio es decir, tienes que quedarte en tu municipio entonces nuestro problema es que mi hermana y mi madre viven en uno nosotros en otro y mis suegros en otro entonces es complicado hacerlo el fin de semana entonces, como su cumpleaños es que hay en jueves que es el 12 de noviembre lo haremos, pues, ese mismo jueves por la tarde cuando acabemos de trabajar todos vendrán a casa y haremos, pues, una mini fiesta con todo lo que hemos comprado y la haremos aquí en casa porque nuestra idea era hacerla en casa de mis suegros que es una casa grande y es una casa donde tenemos mucho espacio porque ya veréis ahora os explicaré un poquito como teníamos pensado hacerlo pero no ha podido ser pero bueno, no pasa nada lo hacemos aquí como se pueda y algo es algo hay que adaptarse a todo hay que seguir adelante y es así y estamos igual de ilusionados de poder celebrarlo así que nos adaptaremos a las circunstancias y ya está así que nada espero que os pueda ayudar para así coger ideas para las mamás y los papás que vayan a celebrar el primer cumpleaños de su bebé y nada espero que os guste dentro vídeo primero de todo comentarios y explicaros un poquito qué temática hemos escogido y bueno qué teníamos pensado o cómo teníamos pensado un poco organizar esta fiesta esta celebración la temática que hemos escogido ha sido arcoiris la temática de de los arcoiris de todo el tema del arcoiris ¿por qué? pues Araya es un bebé arcoiris y bueno ¿qué significa un bebé arcoiris? igual igual lo sabréis mucho de vosotros pero bueno para quien no lo sepa los bebés arcoiris el significado del arcoiris ¿no? es que después de la tormenta siempre llega la calma ¿no? llega algo bonito llega algo llega la luz ¿no? llega pues eso la esperanza y la ilusión después de la tormenta después de lo feo ¿no? entonces bueno a los bebés arcoiris se les llama así porque son bebés que son los nuevos bebés que llegan después de la de la pérdida de uno anterior tanto en el embarazo como en el parto o en el posparto ¿no? entonces bueno yo nunca lo he lo he explicado por aquí públicamente no no he comentado nada nunca pero sí yo tuve un aborto antes de Araya perdí a pues eso a mi bebé a ver sí que es verdad que lo perdí al mes aproximadamente mes y algo y sí tuve una pérdida fue un aborto espontáneo pero sí lo perdí y bueno por eso hemos querido hacer esta temática porque bueno al poquito pues llegó Araya me quedé embarazada todo salió genial por eso quiero decir que que sí que es verdad que sobre este tema sí que me gustaría hablar en otro vídeo porque es un tema interesante y sé que puedes ayudar a muchas personas que pasan por esta situación y se pasa muy mal realmente mal pero sí de esto hablaré en otro vídeo y por eso hemos querido hacer esta temática porque Araya pues es un bebé arcoiris porque apareció después de pues eso de la pérdida de mi anterior embarazo y fue como un rayo de luz fue una nueva ilusión sí que es verdad que todo se vive con un poco más de miedo pero fue el chute de energía y el chute de esperanza que necesitábamos y por eso Araya pues es un bebé arcoiris y hemos querido hacer esta temática para su primer cumpleaños así que nada vamos a empezar el haul y os enseño toda la decoración que hemos comprado pues mirad primero de todo os explico un poquito cómo queríamos organizar esto cómo lo vamos a organizar porque lo queríamos organizar igual en casa de mis suegros pero con más espacio y aquí en mi casa pues bueno es un piso así pequeñito y no tenemos mucho espacio pero bueno vamos a intentar organizarnos y y lo vamos a poder hacer igual pero bueno más todo más reducido y igualmente aparte de enseñaros este haul os grabaré el resultado es decir cómo ha quedado todo el día del cumpleaños yo grabaré todo vale para que veáis cómo ha quedado toda la decoración todo cómo lo hemos montado etcétera para que lo veáis con más claridad porque es verdad que aquí he explicado pues bueno si te puedes imaginar te puedes hacer ideas pero no lo veis bien como es entonces os lo mostraré el día del cumpleaños vale grabaré y os lo enseñaré todo cómo ha quedado el resultado bien primero aquí tenemos un rollo de papel bueno es un mantel de papel de color lila vale es un lila pastel eso sí un apunte hemos querido hacer todos los colores toda la decoración con tonos pastel vale los colores del arco iris pero todo en tono pastel un tono más bajito no sé nos gusta más queda yo creo que queda como más dulce más delicado no sé a mí me gustan mucho los colores pastel entonces pues lo hemos querido hacer esto es un mantel también deciros que todas las decoraciones las hemos comprado en la tienda party fiesta y en algunos bazares chinos vale entonces yo os iré diciendo de dónde es cada cosa bien el mantelito es de un bazar chino vale lo podéis encontrar en muchísimos sitios ya os digo esto es muy fácil de encontrar y eso es el mantel vale para las mesas quiero hacer como dos divisiones mi mesa es muy grande es larga se puede abrir y alargar entonces quiero hacer en el centro colocar el pastel más algunas decoraciones luego en una parte la zona salada y la zona dulce entonces pues bueno este es el mantel para la mesa igual pongo también una mesita más pequeñita que tengo para poner ahí los regalos y algunas decoraciones más pero esa sería parte tengo la mesa grande donde pondré el pastel mesa salada y mesa dulce perdón zona salada y zona dulce y luego aparte esta mesita pequeña para poner regalitos y algunas tonterías más no os puedo decir el precio porque ahora es verdad que el ticket del bazar no lo tengo pero bueno no son no son muy caros vale vasitos mirad que monos todo esto es party fiesta ahora os digo precios mirad en tonos pastel colores en tono en tono pastel del arco iris super chulos me encantan estos vasos vienen en pack de 8 y cada pack son 2.50 así que es verdad que party fiesta es un poco caro todo hay que decirlo no es como un bazar pero es el único sitio donde he encontrado que me gustaba lo que tenían porque en todos los demás sitios tiendas online bazares y eso no me acababa de convencer y dije oye mira aunque sea un poco más caro lo cojo porque oye es su primer cumpleaños después esto que es tipo para eso decoración simplemente y pone one uno es de party fiesta también y me costó 4.95 la guirnalda de feliz cumpleaños veis aquí las letritas como quedarían son así se ven así el precio de la guirnalda son 3.50 y aquí también tiene unos numeritos por si queréis utilizarlos 3.50 después esto que me hizo mucha gracia aquí la cajita como para las palomitas pues es lo mismo así en tonos también y colores de arco iris que es para poner pues lo que queráis palomitas patatas todo lo que queráis meter para picar pues aquí el precio viene en 6 y cuesta 3 euros después esto también súper gracioso las pajitas de happy day con el con el arco iris también súper monas para poner en los vasitos vienen 10 pajitas y vale 2.50 es un poquillo carillo pero bueno ya os digo es que tienen cosas monísimas esto que son como unos abanicos también que se pegan a la pared también así en tonos pastel de bueno colores del arco iris distintos colores y estos valen 6 euros esto pica vale esto sí esto pica más que otras cosas son 6 euros los 3 abanicos de papel es papel papel de colores después las servilletas también de los colores del arco iris vienen 20 servilletas y son 3 euros estos platitos también que son 4 platos en cada pack y vale cada pack 4.50 vale luego tenemos el globo del 1 de Helio que este sí que lo compré en un bazar me costó 2.40 aquí está el precio 2.40 lo único que sí que el día anterior iremos a inflarlo nos lo inflan ahí en el bazar en el mismo bazar cuesta 5 euros inflarlo y nada el globo del 1 número 1 es un tono así como un pastel pero es brillante sí que tienen brillo pero es que de estos globos hay muy pocos en color mate así como un tono rosadito la vela la vela del 1 que tiene bueno el soporte digamos y 4 velitas por si queréis hacer más de una celebración pues la podéis utilizar y esta me costó 85 céntimos también de un bazar estas cucharitas que todo esto también es de un bazar estas cucharitas para el pastel en este tono así turquesa pastel y estas me costaron 40 céntimos también en el bazar simplemente para el pastel más cubiertos así iba a comprar de colores pero pensé es que no hay nada para comer con cubierto porque todo es de picar entonces pues nada las cucharitas para el pastel simplemente para poner con los platitos así monos otros platitos más que estos son un pelín más pequeños que los otros para hacer un poquito platos grandes platos medianos y platos pequeñitos veis este es mediano este es más pequeñito para el pastel entonces los grandes y estos serán para poner cosas para picar y los pequeñitos estos pues para el pastel que son súper monos también en tonos así así flojitos aquí vienen 8 platos y me costó 3,95 y estos más pequeñitos también vienen 8 y cuestan 3,35 el precio está por aquí esto es de la tienda Emma se llama Emma H-E-M-A y pues eso globitos de color pastel que me costó encontrarlos pero por fin los encontré y vale cada pack 1,75 después esto también lo compré en un bazar que me costó 90 céntimos que como veis son como unas pizarritas también de colores rosa bueno solo viene rosa azul y rojo que estos sí que no encontré en tono pastel pero bueno los cogí no sé si los utilizaré o no pero mi intención es que sí entonces pues tiene como pizarrita y aquí escribes pues por ejemplo en la mesa pues pones mesa salada o yo que sé o donuts o mesa dulce pones yo que sé cruzanes ¿no? o yo que sé el mensaje que tú quieras y lo pones en la mesita o tiene la cuerdecita esta para atarlo en para ponerlo en algún sitio cogido a una taza cogido a donde sea ¿veis? no sé no sé si lo utilizaré al final pero bueno 90 céntimos estos pastelitos súper monos que son como bueno que se abren ¿veis? aquí vienen como cerrados pero se abren y quedan así y los puedes poner así en la mesa puestos en la mesa como decoración y esto me costó 2 euros después estas bolsitas así como de cartón más finitas con colores que me costaron 1,75 también de la tienda Emma y bueno son pues eso por si quieres guardar algún detalle poner chucherías yo tenía pensado eso meter como algún detallito dentro para cada cada invitado ¿no? pues dar alguna chuchería meter hacer algunas bolsitas así monas con algo ya os enseñaré que queda al final pero bueno ya esto sobre la marcha ¿no? esa es mi idea luego ya lo que quede ya os lo enseñaré después aparte de la velita del 1 le hemos comprado estas que son son velitas también con su nombre la A la R A la I y la A Araya así en distintos colores también y estas también de la tienda Emma en total me costaron todas 3 euros ¿vale? todas las letritas y también para poner en el pastel aparte del 1 pues las velitas con su nombre también este número 1 de maderita en blanco super mono que este sí que lo compré también en un pazar que ahora no os puedo decir el precio pero creo que me costó no sé si fueron 90 céntimos o así más o menos también para poner encima de alguna de las mesas estos dos papelitos que son papel de envolver bueno papel de envolver regalo también en tono pastel en rosita y en azul para envolver sus regalitos que me costaron cada uno que fueron 75 céntimos cada uno 80 más o menos en un bazar y después también pondré en alguna de las mesas estas letritas en gris Araya lo mismo con su nombre pero estas ya son mías estas ya las teníamos nosotros las tenemos aquí en casa que las tienen en una cómoda puestas de decoración y también las pondré en alguna mesita pero esto es mío es por explicaros un poquito más la decoración y después también en un bazar compré por 6,50 esto que es para bueno es como no entra en la cámara no entra en el plano ¿vale? que es como un photocall de estos para hacerte fotos y eso y pone feliz cumpleaños y aquí lo mismo feliz cumpleaños no sé lo encontré gracioso y digo mira para hacernos fotos así con ella y la familia y eso está plastificado y también en un bazar chino lo encontré por 6,50 esto ha sido todo esto ha sido todo el haul de todo lo que he comprado de decoración y nada eso comentaros pues eso el día del cumpleaños el jueves 12 de noviembre pues lo que haré es eso grabaré el cumple grabaré como me ha quedado todo toda la decoración os enseñaré todo para que veáis el resultado final yo me voy despidiendo aquí espero que esto os ayude para bueno para eso para algunas ideas porque yo sí que es verdad que por ejemplo para 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 celebrar este cumple he buscado mucho sobre todo en Pinterest que amo Pinterest esa aplicación es genial para todo para cualquier cosa para cualquier temática para cualquier muebles decoración uñas alimentación bebés lo que queráis vamos tenéis de todo amo esa amo esa aplicación y me ha ido súper bien para coger ideas la verdad entonces creo que esto puede ser interesante en este apartado de maternidad para los pues eso las familias los papás y mamás que quieran celebrar el cumple de su bebé su primer cumple que es muy especial es una fecha muy especial pues eso para poder aportar algunas ideas que puede que oye que os vaya bien y que que os podáis utilizar y bien muchísimas gracias otra vez una vez más por seguir aquí conmigo día tras día cada día estoy más contenta de que este canal pues vaya vaya mejorando vaya vaya subiendo vayamos ampliando la familia esta gran familia y muchísimas gracias una vez más por estar ahí por apoyarme si tenéis cualquier duda cualquier pregunta cualquier cosita ya sabéis en mis redes sociales os las dejo por aquí arroba el mundo de drida que es mi instagram ahí estoy para preguntarme lo que queráis y hablar de lo que queráis y espero que podáis poner en práctica pues todos estos consejitos y estas ideas que es lo que pretendo nos vemos pues eso el próximo día en el blog del cumple de Araya que ahí os mostraré todo el resultado y toda la celebración muchísimas gracias nos vemos prontito un besazo